¡Hola! Así que, volviste por más ¿Quieres aprender cómo pronunciar las vocales de manera correcta? Ok, vamos allá Ahora, para que me crean todos, déjenme que me ponga mis lentes Bien, listo Dan más 10 de inteligencia Te voy a recomendar que veas primero el video donde hablo sobre las consonantes Y cómo pronunciarlas de manera correcta en inglés Aquí te dejo el link, también va a estar en la descripción Y también te lo dejo por este ladito para que lo cheques Y obviamente con un tema como el de mejorar la pronunciación y el acento en inglés No pude mencionar al excelente patrocinador que tenemos aquí en el canal Que es Elsa Speak Cómo voy a dejar de mencionar a Elsa Speak en un video sobre fonética Y cómo aprender el phonemic chart sin hablar de Elsa Speak Que es una aplicación que nos permite mejorar nuestro nivel de inglés En cuanto a pronunciación y acento se refiere Mediante, exactamente, el uso inductivo Que es lo que me encanta Como un tipo de input comprensible para pronunciación y acento De justamente el phonemic chart De todo lo que tiene que ver con fonética Aquí te podrás dar cuenta Que hay muchas partes en las que Elsa Speak Nos habla de estos diferentes sonidos que vamos a aprender Aquí el día de hoy Las consonantes, las vocales y demás Elsa Speak incluye todos los sonidos con ejemplos Y estos ejemplos también incluyen diálogos donde puedes escuchar las palabras en un contexto real Lo que me encanta de Elsa Speak es que la manera en la que te corrige Te dice exactamente no nada más qué errores tuviste Sino por qué tuviste esos errores Cuando das clic en una letra te dice Tú dijiste tal cuando debías haber dicho tal cosa Y si sabes de fonética Vas a aprender muchísimo más Porque mediante la lectura de esto De ah, dije la the, no la the Por ejemplo Eso te va a hacer que mejores de una manera increíble De verdad, es colosal la diferencia De una persona que aprende sin fonética Y sin Elsa Speak A una persona que intenta intuir todo de la bandera Es posible, sí Pero por qué no hacer esto de una manera más eficiente Mediante el uso de Elsa Speak Pero basta de bla, bla, bla Vamos directamente a lo que nos trae otra vez acá Ahora Vocales ¿Las vocales siento yo? Mucha gente cree que las consonantes son lo más complicado Yo de verdad sí pienso que son las vocales Y te voy a decir por qué Las vocales el problema Especialmente para los que hablamos español como idioma nativo Es que en español tenemos cinco sonidos de vocales Y ya O sea, eso es todo Pero en inglés tenemos Como se pueden dar cuenta Para empezar Tenemos aquí Doce posibles sonidos nada más solitos Y luego los diptongos Tenemos otros ocho Y tú dirás Bueno, pero los diptongos también tenemos en español Sí, sí, sí Pero recuerda que algunas vocales en inglés Pueden ser diptongos tal cual Ese es el problema Que a veces simplemente Una sola palabra Una sola letra Puede ser un diptongo entero Entonces Vamos a ir de una vez Por cierto, recuerda que este phonemic chart Te lo voy a dejar abajo en la descripción Para empezar Recuerda que estos dos puntitos Lo que hacen es que alargan un sonido Por ejemplo, en este caso El sonido es I I I ¿Ok? Es un sonido largo I Por ejemplo, sí Sí Es un sonido largo Te recomiendo que cuando estás aprendiendo esto Lo exageres lo más posible Es lo que yo haría para empezar a practicar Ahora Este sonido de acá Es una I Pero corta E E Rápido E E E Así Boom Rápido E E Para hacer este sonido El primerito tienes que sonreír I Para este No sonrías Eso es todo No la largues No E intentas sacarlo como desde la garganta Así ¿Ok? Perfecto En la K Muy fácil Igual No digas E No es E E E E E E Mal Mal E E E De la garganta De la garganta Si no sabes de qué suelan con la garganta Te voy a dejar un video acá Donde hablo justamente de Tengo dos videos De hecho Uno donde hablo sobre la voz de garganta Y otro donde te explico Cómo mejorar el acento Que tiene que ver con esto de la garganta Entonces E E Ahora ¿Qué tanta diferencia hay Si dices Bed O si dices Bed Bed Eh O sea Es 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 una Es una ligereza Pero como dije en el video anterior Las ligerezas Muchas ligerezas Hacen una grandeza Entonces Hay que ir ajustando Fonema por fonema Para que eventualmente Sonemos lo más cercano posible A un nativo ¿Ok? Ok Siguiente Esta está bien fácil Es nada más como A Abre la boca lo más posible A A Y Así La más posible Y di A Es una A Pero abre la boca lo más posible A Cat ¿Qué? A A No es A No es A A A A No A A Abre la boca lo más posible Si está algún padre o madre Viendo a su hijo o hija Haciendo sonidos raros Frente a la computadora Se los juro señora Está completamente justificado Déjelo hacerlo Es por su bien Se lo va a agradecer En un futuro Ok Listo Ya pueden seguir Haciendo sonidos raros Entonces A ¿Ok? A Ahora este sonido de acá Es como A A Pero vamos a cerrar un poquito la boca Ahí Y ahí Vamos a hacer un sonido largo El mismo sonido A A Largo Pero con la boca más cerrada Es muy parecido a la A del español Para que tengas una idea Pero se hace así A ¿Ok? A Perfecto Ahora para esta A Hay que La boca O Un poco más cerrada Casi en forma de O Pero no realmente todavía A A A A A A A A A ¿Ok? A Y eso era como Cup 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 A A A Viste que no es ni una A Ni una O Es como en medio Por cierto Si el video te está sirviendo Por favor déjame un like Y un comentario Para que haga más videos así A lo mejor especificando más palabras Y demás cosas que podemos hacer Con el alfabeto fonético internacional Ok Seguimos con el video ahora Entonces ya viste que empezamos Como una A Abierta ¿no? A A Luego cerramos más la boca A Luego un poquito más cerrada A A A Ajá Y ahora Ahora sí Como una O O Así Una O Como en español O O O O O O O O O Y ahora Vas a cerrarla Un pequeñito más Y alargar ese sonido Ese mismo sonido O O Ahora lo voy a hacer seguido Para que veas Empezamos con el sonido abierto Y vas a ver cómo vamos a ir cerrando Cerrando, cerrando, cerrando Cerrando Hasta llegar al último sonido Entonces empezamos con A A Muy abierto ¿no? A Cerramos A Cerramos Cerramos O Cerramos U O Perfecto Entonces, ahí va en vivo A A A A O O O O O Perfecto Y eso es así Si te das cuenta es como de ir de abierto a Cerrado Perfecto Siguiente, está bien fácil O Es una U Rápida U U U Y recuerda No es U U No, es de la garganta U U O Entonces, book 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 O Book Book Ok Y aquí, esta sí es como la U Casi de español U U U Te recomiendo que para esta U Cierres un poquito la boca U Así U U U Nada más Perfecto Entonces Entonces, recuerda U U Es más, puedes hasta decir U U U Ajá U Book Book Pero acá es U U Larga Ok, ahora Llegamos Al martirio de toda la gente Y de hecho, voy a irme a este sonido primero Antes del de acá Este sonido es tan común en inglés Pero nadie lo utiliza Y es el sonido del Shua Tiene hasta un nombre tal cual Se llama Shua Y el Shua es el sonido más importante del inglés Y casi nadie lo hace bien Mira El Shua Haz de cuenta que es una combinación Entre la letra A Y la letra E Para que tengas una idea Entonces Por ejemplo Hay muchas maneras de hacerlo Muchas recomendaciones Y bla 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 Yo te voy a dar La manera Que no es 100% La manera de hacerlo Pero es como sale el fonema Casi igual Alguien no podría Alguien no podría realmente discernir Si sí o no es el sonido Mira Vas a poner la boca Ah Y hay dos maneras Depende de qué te acomode más Vas a poner la boca en forma de A Como el A ¿Te acuerdas? A Y desde esa posición Vas a intentar decir una E Con la garganta E E E E E Ese es el sonido ¿Escucha? E Ok E E E No es E Es E E Acá Ok Ahora Hay otra forma En la que es al revés Vas a poner tu boca En forma de E E E E intentar decir A A A A A A A Aquí depende que se te haga más Por ejemplo A mí Si lo hago de la segunda forma No me sale el sonido exactamente A A Son un tanto distinto Me sale mucho mejor Al revés Si pongo la boca en forma de A Intento decir la E A A A A ¿Ya viste? Me sale mucho más similar Entonces Es por eso que yo recomiendo Hacerlo de la primera forma Pero hay personas Yo he escuchado He visto Que la segunda forma Se les hace más fácil Tú decides Y Ahora ¿Por qué me salte esta? Porque esta es básicamente El mismo sonido El schwa Pero largo E E E E Ok E E Si eres de Latinoamérica Y en algún momento Alguien en tu salón Dijo una reverenda tontería Tú En algún momento Ya hiciste este sonido Por ejemplo ¿No? Maestra Quiero aprender un idioma Completamente con gramática Y listas de vocabulario Y todos en el salón Dicen E Ese es su sonido Ya lo puedes hacer de seguro O sea Es Es el schwa Es el schwa E E Pero Largo E E Ok E Es el mismo schwa E E Largo E Por ejemplo Tenemos la palabra Shirt Shirt Ahora En británico Es mucho más evidente Porque como no dicen La R tan fuerte En palabras como Shirt Es más evidente ¿No? Por ejemplo Shirt 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 Más evidente Pero por ejemplo En inglés americano Por eso se pierde tanto Este sonido Porque con la R Muchas veces se esconde el sonido Por ejemplo Shirt 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 Pareciera que estoy diciendo Shirt ¿No? Pero escucha Escucha Shirt Mal Shirt En inglés británico Es mucho más evidente Shirt 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 Mal ¿Verdad? Shirt 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 Es mucho más evidente El schwa En inglés británico Que en americano Pero no vayas a pensar Que es un fonema británico Para nada Ok Y ahora los diptongos Es lo más fácil Pero como te podrás dar cuenta ¿Ya viste cuál es el que se repite más? Exactamente El schwa Tienes Para poder hablar inglés muy bien Tienes que masterizar el schwa No hay de otra Porque por ejemplo Esa está fácil Ey 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 Y recuerda No es ey Es ey Eh Eh Con la garganta Tienes que utilizar la garganta Ey 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 Ok Y recuerda No es ey Es ey 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 Ok Ey Oy 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 Sin problema Oy Y aquí empezamos Ah bueno Ok Oy y Au Au Estos no hay problema O sea Au Ey 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 Oy O sea Estos sonidos son muy similares al español No habría realmente problemas De hecho estos fonemas Los tenemos en español ¿Verdad? Entonces no hay mucho problema Nada más tienes que como que Darles un acentito Una pronunciación ahí Y ya Saliste del problema Pero Estos cuatro siguientes Estos son los que nos dan el problema Por ejemplo Tenemos Este de acá Que es Eh ¿No? El schwa con la u Eh Y la u Entonces schwa E u ¿Cómo suena? Au 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 Como Au 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 Ok Entonces Lo que siempre digo a mis alumnos La ou No existe en inglés O sea No existe O O No existe en inglés Es O O Es un schwa Esta Eh 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 Ahora aquí Recuerda Lo que estás escuchando Es esto rápido Eh Ajá Eh Tú erróneamente Y no estás solo Mucha gente cree que esto es un Eh Eh No es Lo voy a hacer más lento Eh Entonces es una Eh Y luego baja schwa Eh Eh ¿Escucha bien? Che ¿Viste? Che No es Che 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 No es Che Es Che 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 Baja el schwa Ok Entonces Eh 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 ¿De acuerdo? Entonces nada más Para que tengas en cuenta Que no es Eh Nada más Es Eh Aquí está Por ejemplo Ia 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 Mucha gente Insisto Va a pensar que Estos sonidos Como Ia Ia No Escucha Escucha Ia 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 Mal Mal Ia No es Ia Es Ia 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 Ok Ia No es lo mismo Aquí ¿Por qué suena más la ¿Por qué suena más aquí el schwa que acá? Eh Mira Eh Casi ni suena el schwa y aquí el schwa es prominente Ia Ia Porque acá se está juntando con la E y da la ilusión de que es nada más Eh Larga pero no lo es Y aquí Ia Es como Estás tragándote como el schwa Ia Entonces por eso es un poquito más prominente Pero insisto es Eh Eh Ese sonido Eh Escucha Eh Ia Ajá Eh Por ejemplo Dea 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 Ajá Tenadito Entonces Ia Ok Ia Perfecto Ok Y acá tenemos El último que es Ua Ua Ajá Ua 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 Pero insisto Podrás en este momento pensar que este sonido Que el schwa Eh Suena distinto Ia Ua En cada una de estas Pero no Es una ilusión auditiva Porque está junto a otra vocal Y como reconoces más esa vocal que el schwa Tu cerebro lo procesa de manera distinta Pero es el mismo fonema Nada más que a lo mejor enfatizado más o menos Entonces insisto recuerda O O Er 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 Ia 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 Ua Ua Como tourist Tourist ¿Ah? Tourist No es tourist Es tourist Tourist Ok Perfecto Ok Y esos son los sonidos de vocales que tenemos en inglés Y espero que te haya servido bastante Bueno Regreso acá a pantalla entera Y bueno chicos espero les haya gustado el video Tenía muchísimas ganas de volver a hacer un video sobre alfabeto fonético Pero no quería hacer exactamente el mismo video que hice hace tiempo Así que encontrar este fonemic chart Que lo podemos usar en cualquier lado Se me hizo mucho mucho mejor Más bonito Y se puede usar en el celular Y pues ya Es menos robusto Más fácil de instalar Y lo puedes seguir mucho más fácil A la par que ves este video Y si les gustó Déjenme un comentario Sugerencia y demás Para pues poder hacer videos más así Por si les gusta Y podemos meternos aún más Si quieren No sé si quieran En esto de la fonética Porque me encanta Es una de mis pasiones también La verdad es que si quieren Aprender fonética De una manera un poquito más inductiva Y más divertida Yo sigo recomendando Elsa Speak Se me hace genial Utilícenla Chequenla Y si después quieren estudiar Esto a la par Que utilizan Elsa Speak 100% Súper recomendado Muchísimas gracias por ver el video Saludos A todos nuestros alumnos autodidactas Y futuros poliglotas Class Dismissed ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!